Muchas quizás escuchan la nota y dicen, no tengo obra social, tampoco tengo plata. En la Argentina, por suerte, tenemos un sistema de salud pública que abarca también odontología. Notarán una rehabilitación completa, pero por lo menos ir a despejar dudas, tratar de saber si mi estado bucal actual es el correcto. Y sobre todo, lo que yo siempre trato de decirle a los padres, es que no dejen a los chicos, 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 te estoy hablando 6, 7, 8 años, el cuidado de su estado bucal. Porque muchas veces pasa que vienen, que ya son piezas dentarias permanentes, que tienen que durar para toda la vida, y ya tienen un problema, voy a preguntar a los papis si se cepillan, y te dicen, y se lava él. Tendríamos que tratar de, hasta que forme el hábito y tome conciencia de que tiene que cuidar su estado bucal, de estarle encima. Te hablo más como odontólogo que como papá, yo lo hago. Hay que tratar de estar encima, que los chicos se cepillen bien, ver si no se cepilla bien, reforzarle nosotros la técnica de cepillado, si o si se vaya a dormir el chico con los dientes limpios. Básicamente es eso. Y por último, Sebastián, quería consultarte, ¿cuántas veces al año tenemos que hacer una consulta con un odontólogo? Lo ideal es dos veces al año, porque todo eso está comprobado y estudiado. Si nosotros hicimos una consulta al odontólogo hoy, y mañana empieza un problema en una pieza dentaria ligada a la caries, cuando volvemos a la consulta, el tiempo que pasó es un periodo de aproximadamente seis meses, el problema avanzó de manera continua pero lenta, y estamos todavía a tiempo de que esa pieza se pueda rehabilitar bien, que se pueda salvar. Aparte siempre le digo lo mismo yo a los pacientes. Si vienen cada dos veces al año y hacen controles, si te aparece algo nuevo, es algo que a la pieza le va a dar más vida, es algo que esas cosas generalmente sí cubre la obra social, porque eso también es otra película que en el mundo que vivimos, de las obras sociales muchas cosas de odontología no terminan cubriendo, entonces eso hace que también el paciente un poco, como que baja los brazos y se deja estar. No, todo lo que aparece en poco tiempo cubre la obra social, se puede hacer, tienen que visitar a su odontólogo. Bueno, qué importante la información que nos da Sebastián, y por último felicitarte por tu día que se da el 3 de octubre, el día del odontólogo. Muchas gracias y de nuevo, saludo para los colegas acá del consultorio y de todo salto. Muchas gracias.